Vamos a bajar un poquito al... Dale un paciente Yo llegué, no hay un paciente A comentar, ¿qué? ¿Te lo entregas? Hola, hola 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 Hola, ¿cómo estás? Bueno, vamos a arrancar Voy a comenzar, ¿ok? Está Marcos, acá, que es nuestro conductor A cargo del volante, así que bueno Los dos vamos a ir a pasear, a llevarlos a pasear Hablando así, la idea Bueno, bienvenidos a todos Welcome everybody To Península Valdez, Puerto Madryn Bienvenidos a todos a Puerto Madryn A la Península Valdez Hoy nos vamos a ir a hacer Ok, esa es la idea Only one hour from here The distance in Paragonia In an area like this Are huge distance, very long distance The first stop is gonna be In the interpretation center Where we have some There is a group also A colony of elephants And then we are going to return By the same way And we are going to another spot Si bien, la idea tampoco Volver tan tarde Pero poder ir tranquilos A visitar estos lugares Que vamos a ir ahora, ¿sí? Así que Me voy a tomar cinco minutitos Necesito llenar un papelito Para salir La hoja de ruta Y ya comienzo So, si, we cross by the one of the biggest industry of Puerto Madryn That is Aluar Si A giant industry factory And they produce aluminium in that area Also, as we are really close of the ocean We have many companies Of course You can stay with us Moving on And now There's a flight And now I do I do I do You do And now I do You do I do You do If you get any Gracias. 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 Salud. Alguien. Un beso de las Islales de los Pajaros. ¡Venidle! Lo he encontrado un buen vistazo a esa isla de los pájaros. Esa isla de los pájaros. Esa chiquitita que es el chulenguito. Lo llamo chulengos para estos niños. son camas 70 diferentes especies los pingüinos se adaptan a diferentes tipos de environment hay algunos que el emperor pingüino por ejemplo en la antártica durante el winter con temperaturas aquí tenemos la de Malvinas que traen nutrientes y eso permite que haya muchos peces por eso los pingüinos vienen acá acá vamos a hacer una paradita el lugar es súper chiquitito prende, lo que he dicho aquí tenemos que ir a laрь, lo que hacen es estar aquí mostro de las mujeres las muertes están aquí es de la escena eso es que hay que ir a la que estábamos las muertes están por las muertes todos los miembros Gracias por ver el video 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 Gracias por ver el video